Ha pasado mucho tiempo desde que te vi Los autos y las micros no me ven venir Caminar por la ciudad no me deja recordar Las calles son abismos sin final Todo lo que soñé con el tiempo se destruyó Todo lo que formé son los restos de este amor Ayer solía pensar mucho mucho en ti Era la única manera de hacerme feliz Escribía todo el día sin razón Como un loco que no sabe que enloqueció Todo lo que soñé con el tiempo se destruyó Todo lo que formé son los restos de este amor Ni una letra más Ni un acorde por tocar Todo lo que soñé con el tiempo se destruyó Todo lo que formé son los restos de este amor Todo lo que formé son los restos de este amor Todo lo que formé son los restos de este amor Gracias por ver el video.